Hola muchachos, me llama profundamente la atención que Ecuador esté recibiendo o va a recibir apoyo de la Argentina y Estados Unidos. La explicación que él da dice que no estamos por un momento de egoísmo para el tema de la delincuencia, bueno, terrorismo que está pasando en Ecuador. Van a llegar de parte de los Estados Unidos, una comitiva, a Ecuador para ver el apoyo logístico que le va a dar concretamente. Lo que llama profundamente la atención son dos cosas. Primero, la poca capacidad de tecnología que tiene Ecuador, año 2024, y la poca inversión que se hizo en renovar nuevas tecnologías. Y el segundo elemento estaría demostrando esto con el apoyo de la Argentina, creo, de Estados Unidos, sí, pero de Argentina, transferencia tecnológica muy poca. Y también por el tema del apoyo logístico de parte de ese país, si uno mira, Argentina no tiene tanta. Entonces, ¿cuál es el apoyo real que hace Argentina? Se habla de envío de tropas en territorio ecuatoriano y se habla también de parte de Estados Unidos, también de envío de tropas de parte de Estados Unidos al territorio ecuatoriano. Esa es un poco la situación que se está viviendo en Ecuador, chicos. Y ahí, bueno, Ecuador está demostrando lo flaco, lo débil que es en temas militares. O sea, Ecuador, si lo miramos y le hacemos un análisis más profundo, Ecuador se quedó estancado en una fuerza aérea de la década de los 80, incluso 70, y de una fuerza armada también de la década de los 80 y 90, con suerte 90 que va incorporando algún tipo de materiales. Y también se ha quedado en temas del ejército con materiales de la década de los 80 y 70. Por lo tanto, tecnología que le permite, de cierta forma, rastrear, acompañar o apoyar, hoy día Ecuador tiene una falencia brutal. Y esto, con lo que deja claro, el pedir ayuda a un tercer país significa, o en este caso Estados Unidos y la Argentina, significa claramente que no es capaz, sus fuerzas armadas, y también podríamos cuestionar la formación y la preparación de los militares hoy día, en el año 2024. O sea, Ecuador retrocedió con este tema de conflicto militar interno, retrocedió fácilmente 40 años atrás. Así de simple. Es peligroso lo que estoy diciendo, pero es verdad. O sea, hoy día militarmente no es capaz ni las propias fuerzas armadas reaccionar en forma interna, o apoyar en forma interna, que tienen que ir a un tercer país. Es decir, en resumidas cuentas, falta que lleguen los cascos azules de la ONU a salvar a Ecuador de un conflicto interno. Así está la situación. Que diga, esto no es egoísmo, no estamos para un momento egoísmo, dice que no va, pero no pasa por eso. Pasa para ver qué tan preparadas están las fuerzas armadas en su país. Para reaccionar tácticamente y militarmente frente a esto. Al parecer, no lo estaría. Y esto está siendo perjudicial para Novoa. ¿Qué les parece a ustedes un ejército totalmente obsoleto?